esta gente si es mal acostumbrada ensucian los chips y no los lavan me toca lavarlo siempre a mi que vaina y esto que es? un cucaillo a que hago esa vaina esta es pegajoso tengo un culambre que hiciste con el cucaillo eso nadie se lo va a comer eso me lo voy a comer yo calmate calmate ustedes son amigos eso es lo que requiere para la violencia sin cucharadas que pasa? que te he explicado ya? eso no es así calmate ahora si, dime que fue lo que pasó el cucaillo el cucaillo ay 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 No, 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 no. No, 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 no.